Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Se está preparando Alil Brahim Ceyhan para ser una estrella de la publicidad. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Alil Brahim Ceyhan, el exitoso actor principal de la serie Emanet, terminó de filmar la serie. Se dijo que Alil Brahim Ceyhan, quien se está preparando para una película, también filmará una buena entrevista y sesiones para revistas este verano. Hay otra noticia esperada de Alil Brahim Ceyhan. Como saben, todos hablan del cabello de Alil Brahim Ceyhan en la serie. Alil actuando en un comercial de champú. La precisión de este problema aún no está clara. Esto también difundió los rumores de que sería bueno que Alil Brahim Ceyhan actuara en un comercial de champú. Esperamos que las noticias en esta dirección sean ciertas. También sería bueno ver a Alil promocionando un champú. Queridos amigos, ¿qué opinan sobre esto? Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. Adiós.